Un buen día, ahora vamos a ver cómo generalizar o simplificar puntos en ArcGIS para el presente ejemplo tenemos una gran cantidad de puntos donde no es muy importante tener una alta resolución lo cual vamos a tratar de generar una capa simple de puntos todo este proceso lo podemos hacer desde ArcMap como primer paso voy a cargar la capa de puntos si abro la tabla de atributos puedo chequear sus valores ahora vamos a hacer una interpolación para lo cual nos vamos en Special Analysis Tools, Interpolation dependiendo de la variable que trabajemos podemos usar un distinto método de interpolación en este caso voy a usar un IDWV selecciono la capa de puntos el Z Value Fill el campo de datos puedo también acá personalizar el tamaño de celda voy a dejarla en 50 de esta forma tenemos un raster con información estimada para cada pixel si tengo la regla puedo chequear que la distancia entre algunos puntos es de 1000 metros acá a otro de 200 y en algunos casos vamos a tener valores cercanos a los 50 si bien ya tengo el raster con valores estimados ahora debo construir una malla de puntos uniforme para lo cual nos vamos desde ArcToolbox vamos en Data Management Tools en Feature Class y vamos a seleccionar la herramienta Create Fishnet también podríamos seleccionar la herramienta Create Random Points cuando queremos establecer nuestros puntos de forma aleatoria en Output Feature Class vamos a seleccionar dentro de una geodatabase un nombre acá le voy a colocar Maya puntos le ponemos Save acá en Teamplate Extend vamos a seleccionar la extensión espacial en la cual nosotros queremos generar la capa de puntos en este caso queremos de la misma dimensión que la capa de de puntos inicial entonces sería Same as Layer puntos vamos a sacar la extensión y al final acá donde dice Cell Size vamos a ponerle acá cada mil porque yo quiero cada mil metros tanto en X como en Y el número de filas y columnas lo puedo dejar por defecto en blanco y acá muy importante tener activada la pestaña Create Label Point porque es la capa de puntos que nos interesa si abro la tabla de atributos podemos ver que esta capa no tiene un campo con los valores del clúster que nos interesa es decir queremos pasar el valor de pixel que coincide en cada punto para lo cual vamos a ir en Art Toolbox Special Analysis Tools nos vamos en Extraction y vamos a usar la herramienta Extract Values to Points en este caso seleccionamos la malla de puntos como capa de entrada y también nos pide el raster acá también activamos esta casilla que dice Interpolate Values at the Point Locations y aceptamos si abro la tabla de atributos podemos ver los valores estimados en el raster bien aquí voy a dejarle sin decimales en las propiedades del campo y voy a agregar su etiqueta para cada capa para el Extract Maya y para la capa de puntos inicial voy a las propiedades en la pestaña Labels activo Label Feature in Disvalu le damos a aceptar y aquí tengo los valores estimados si los comparamos con la capa inicial la de malla de puntos activamos activamos los labels hacemos un zoom activo cambio la simbología simplemente y podemos ver como me ha estimado un valor en base a los puntos cercanos por medio de la interpolación bien esto ha sido todo lo que les quería indicar y no olviden seguirnos en las redes sociales no olviden no olviden no olviden no olviden Gracias.